donde básicamente lo que vamos a tratar de hacer es identificar los puntos claves de lo que se está hablando hoy en día en encefalopatía hipóxico isquémica neonatal y darle una muy corta revisión a los artículos más relevantes, no necesariamente a los más actuales, pero sí a los más relevantes en cada uno de los temas. Porque hablar de encefalopatía hipóxico isquémica otra vez es un tema bastante reiterativo, porque las cifras lo piden así. A pesar de que estamos en la era de hipotermia, después de muchos años por fin encontrar un tratamiento específico que impactara de una manera positiva la mortalidad y la morbilidad de esta condición, pues seguimos teniendo cifras bastante alarmantes. Sabemos que la encefalopatía hipóxico isquémica corresponde hasta el 25% de las causas fatales en el primer mes de vida, en todas las edades del nacimiento. Y que desafortunadamente, y esto es un grave problema para nosotros los neurólogos, es que la muerte asociada a esta encefalopatía hipóxico isquémica hasta en el 90% de los casos está asociada con suspensión del soporte vital. Porque es importante nuestro papel, porque es a nosotros a quienes nos preguntan cuál es el pronóstico para tomar este tipo de decisiones. Sigue siendo una causa muy importante de muerte en los niños, incluso grandes, porque tenemos sobrevivientes que por sus comorbilidades, pues tienen una disminución del potencial vital. Y pues a pesar de que, como hablábamos, tenemos la hipotermia como un tratamiento curativo, el NNT sigue siendo muy alto y la reducción de la mortalidad y las secuelas no alcanza aún ni siquiera el 50%. En el mejor de los casos estamos hablando del 42%, pero la tendencia con el tiempo es aumentar este porcentaje en la medida en la que se han ido flexibilizando los criterios de inclusión a la terapia. Más importante aún, tenemos que los sobrevivientes, digamos, el porcentaje de libertad de condiciones comórbidas no es tan alto tampoco. Tenemos que hasta un 45% de los niños que estuvieron bien clasificados y bien manejados pueden persistir con algún tipo de discapacidad cognitiva. Porcentajes similares aparecen para trastornos específicos del aprendizaje. Un poco menor para parálisis cerebral, porque en esto sí se ha impactado bastante, que es en el pronóstico motor. Y en las secuelas neurosensoriales, pues que siguen teniendo unos porcentajes no menos importantes. Entonces, ¿cuáles son los aspectos más relevantes de los que se está hablando hoy en día en encefalopatía hipoxico-isquénica? Bueno, pues sigue siendo una condición patológica que es muy frecuente, por lo tanto se sigue hablando de todos los aspectos. Pero vamos a hacer énfasis como en estos puntos específicos. En cuanto al diagnóstico, probablemente una de las cosas de las que más se está hablando hoy en día es del grave problema que tenemos de una ventana terapéutica muy corta para el ingreso a la hipotermia y esa gran dificultad que tenemos en algunas ocasiones con los criterios de inclusión. Sea porque nos queda difícil tomar la decisión clara de que el niño definitivamente no se va a beneficiar de la terapia porque no la necesita. Sabiendo que la encefalopatía tiene cambios muy dinámicos, que en las primeras seis horas estamos viendo un estado post-reanimación que cambia la clínica y puede cambiar algunos aspectos bioquímicos. Y que el punto más grave de la electroencefalografía se alcanza alrededor de las 24 horas cuando ya la ventana pasó. Entonces estos cambios dinámicos y una corta ventana terapéutica han llevado a que tratemos de identificar métodos diagnósticos que sean más rápidos, mucho más específicos y sensibles para determinar quiénes sí entran y quiénes no entran a la terapia hipotermia. Con respecto al manejo vamos a hablar de otras medidas neuroprotectoras, hay muchísima literatura, solamente vamos a ver lo que es relevante en este momento. Vamos a gastarle un par de palabras a los criterios para suspender la hipotermia y a los criterios para suspender el soporte vital. Es algo de lo que se viene hablando en los últimos cinco años, antes no se hablaba esto. Y en cuanto al pronóstico, básicamente algunos marcadores tempranos que deberíamos comenzar a utilizar porque según este pronóstico no solamente es la información que le damos a la familia, sino que es supremamente importante tener muy clara la población de los estudios que están arrojando las decisiones que nosotros tomamos con los pacientes y las tecnologías que estamos comprando en nuestro país. Entonces empecemos con el tema del diagnóstico, lo más importante probablemente ahora es hablar de la encefalopatía hipóxico-isquémica leve. ¿Por qué? Porque es un reto clínico, pero es un reto clínico que va contra el tiempo. Tenemos máximo seis horas para definir si el bebé definitivamente no va a evolucionar de una encefalopatía leve a una moderada o si incluso puede avanzar a una severa. Aquí les traigo la propuesta de clasificación que hace la Sociedad de Neonatología Iberoamericana, el SIBEN, de la encefalopatía hipóxico-isquémica. Recordemos que tenemos una clasificación que originalmente fue electroencefalográfica, que fue la clasificación de Sarnal y Sarnal, que después se convirtió en clínica por la dificultad de obtener un electroencefalograma. Y apareció después en los años noventas la propuesta del score de Thompson, que ganó también muchos adeptos, pero que a pesar de que parece ser un poco más objetiva, no se está usando tanto. Luego aparece la escala de Sarnal modificada, todas ellas muy alrededor como del mismo. La diferencia está en puntuar o simplemente una observación de quien tiene al paciente en frente, pero el consenso SIBEN nos hace esta propuesta de clasificación tratando de que seamos cada vez más objetivos y que no se nos pase ningún paciente que efectivamente está en un estado de encefalopatía y que para todos un paciente con encefalopatía leve sea igual, para todos el moderado sea el mismo, es decir, que no estemos fluctuando entre nuestros conceptos, sobre todo en la historia clínica. Si ustedes observan la propuesta que hace el consenso, que es obviamente una propuesta de consenso, una propuesta de expertos, que intenta subsanar las dificultades que tenemos con la clasificación inicial, sigue poniendo un panorama de una encefalopatía leve de muy difícil identificación. No tanto decir si el niño no está encefalopático, sino estar absolutamente seguros de que el niño no tiene una encefalopatía leve. Y ya vamos a ver por qué es importante la leve. Muchas veces hemos dicho que no importa, porque entre la leve y el niño que no tiene encefalopatía no hay diferencias, pero esto realmente no es así. Cuando miramos un nivel de conciencia que sea hiperalerta, esto realmente, ustedes le pueden preguntar a todo el staff que esté con el paciente y para algunos está hiperalerta, para otros no lo está. Un niño que tiene hambre, un niño que viene de un ayuno muy prolongado de la madre, estos son hallazgos que hacen que el niño sea muy llorón. No necesariamente esto habla de hiperalertamiento. Los criterios de hiperalertamiento realmente no están claros porque no es lo mismo el hiperalertamiento que la hiperreactividad. Tenemos una actividad espontánea que es normal, la postura es normal, el tono es normal, y aquí aparece la succión débil, que varios estudios de observaciones clínicas nos han dicho que probablemente la succión débil sea uno de los aspectos más sensibles, pero aquí hay un grave problema, y es que ¿qué es succión débil? Recordemos que la succión se le miran muchísimos aspectos, el sello labial, la periodicidad, la frecuencia, la coordinación con la respiración. Entonces, ¿qué consideramos succión débil? Sigue siendo algo absolutamente subjetivo. Un moro fuerte, digamos que es un moro de dos cruces, no hay ningún problema con esto, y la midriasis es otro aspecto que a veces se torna muy complejo, porque en la mayoría de los casos lo que se hace en medio de la emergencia para evaluar al paciente es mirar la reactividad pupilar. Muy pocas personas se toman el trabajo de medir realmente el tamaño de la pupila para saber si el paciente está o no está midriático. Pero a lo que yo más énfasis le quiero hacer es que se insiste y se insiste y se insiste clasificación tras clasificación, actualización tras clasificación en hablar de la presencia o no de crisis. Y ya sabemos, desde hace muchos años, pero ya con un sello, digamos, de un grupo de expertos de la HILADE que buscar crisis clínicas en los neonatos no es lo más adecuado. Entonces, seguir pretendiendo clasificar la encefalopatía por clínica, incluir en esa clasificación las convulsiones o los eventos y tales, y no incluir la electroencefalografía sería un error grande. Seguimos teniendo este gravísimo problema. Pero además, en este caso de encefalopatías leves, probablemente la electroencefalografía de amplitud integrada no sea la mejor opción, porque recordemos que la sensibilidad de esta técnica de electroencefalografía para las crisis que son ocasionales es absolutamente baja, entre el 30 al 35%. Diferente es el aspecto de una encefalopatía moderada o severa, donde ya tengamos una alteración más importante del ritmo de fondo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos niños de encefalopatía leve? Porque es tan importante saber si el niño sí tiene encefalopatía, aunque sea leve. Esta que está en esquiva a nosotros y que en los centros que hacen hipotermia probablemente están viviendo el fenómeno de que con la hipotermia desaparece la encefalopatía leve, porque o está normal o no dejamos pasar a ningún niño y a todos los metemos en terapia. Entonces, esto que a lo que quiero hacer yo con la acción es a un llamado que nos están haciendo ya desde hace algunos años, sobre todo la escuela de la doctora Geraldine Boylan, la Universidad de Cork, nos llama mucho la atención acerca de esta encefalopatía leve porque no es tan benigna como pensamos y hay varios autores trabajando actualmente en la teoría de que estos niños pudieran beneficiarse de hipotermia. Entonces, aquí tenemos un estudio en donde se hizo un seguimiento de 65 niños que desarrollaron encefalopatía hipoxico-isquémica por electroencefalograma. No se tomaron en cuenta las características clínicas, sino electroencefalográficas y se compararon con unos controles y básicamente lo que hicieron fue seguirlos a 5 años. Y lo que nos querían mostrar era efectivamente qué pasaba con los hallazgos del seguimiento de los niños leves. Acá les muestro en la publicación del 2009 del mismo grupo donde ellos nos hicieron la propuesta de clasificación de la encefalopatía y eso que esta clasificación, ojo, es de amplitud integrada. ¿Por qué les digo eso? Porque probablemente si usáramos electroencefalografía convencional encontraríamos cosas aún mucho más interesantes y mucho más sensibles. Y básicamente lo que ellos encontraron después de hacerle este seguimiento a 5 años, a los niños les hicieron un Weschler, encontramos que en estas gráficas, voy a tratar de explicárselas, básicamente tenemos cada una de estas palabras corresponde a la subescala, ya se las voy a decir cada una que corresponde. Estos son la puntuación escalar de cada una de ellas, 100 se considera como la media, y hacia arriba y hacia abajo están las líneas de más uno y menos una de desviación estándar. Todo lo que esté por fuera de allí se considera absolutamente anormal. Pero lo más importante es que en este, por ejemplo, que es en la escala del lenguaje general, este que es el coeficiente verbal, el coeficiente manipulativo y de velocidad de procesamiento, lo que ustedes pueden ver es que a 5 años, los niños que tenían una encefalopatía leve y los niños que tenían una encefalopatía moderada tenían un desenlace bastante similar en todos los casos, tanto en las escalas generales, como verbales, como velocidad de procesamiento. Obviamente con unas desviaciones que van en algunos pacientes que tuvieron mejor o peor desenlace, pero el grueso de ellos, la media de ellas, tenía un desenlace muy similar. Miren, leves versus moderados, leves versus moderados, bastante similares. Y esto se puede leer de dos maneras. Decir que efectivamente a los moderados les va tan bien, que tienen un desenlace a 5 años igualito a los leves, o probablemente la manera correcta de leerlo es que los leves sí tienen factores de riesgo asociados para puntuaciones menores en escalas cognitivas o incluso en algunas escalas manipulativas a 5 años. Y este es lo que corresponde al coeficiente completo, o sea, al valor final de la calificación, donde miren que realmente tenemos valores bastante similares, lo que abre, digamos, las alarmas a que es probable que estos niños con encefalopatía leve no deban perderse. Tenemos que prestarles mucha más atención e incluirlos en nuestros grupos de seguimiento, que estos niños no están siendo seguidos, por lo menos no en Colombia. Ahora, esto es para mí una de las cosas más relevantes, y es que en este estudio se tuvo la oportunidad de hacer seguimiento en el tiempo al comportamiento del electro. Por eso se insiste en que si hubo sospecha de una encefalopatía hipoxicomisquémica, un bebé asfixiado, así no lo montemos en hipotermia, la monitorización debe cumplirse mínimo, mínimo por 24 horas. Miren lo que sucede con estos pacientes, que tenemos un grueso muy grande de aquellos niños a los que se había considerado que tenían encefalopatía leve, que tenían en las primeras 6 horas de vida un electroencefalograma normal. Otro grupito, otro porcentaje, tenían anormalidades moderadas, y bueno, hay un grupo al que no se le alcanzó a hacer en las primeras 6 horas por la prontitud en que había que conectarlos. Pero cuando se hizo el seguimiento a 24 horas, cuando era leve, por lo menos los hallazgos electroencefalográficos deberían haber desaparecido. Tenemos que muchos de aquellos que tenían características leves y moderadas siguen teniendo anormalidades leves y algunos incluso tienen anormalidades moderadas. Por eso se ha abierto la ventana o la discusión a que estos niños, a pesar de que la hipotermia solamente se puede iniciar en las primeras 6 horas, algunos hallazgos que impactan su pronóstico se demoran en aparecer. Entonces es muy importante que no nos confiemos solamente de la clínica y de una electroamplitud integrada, porque en las primeras 6 horas podemos no obtener las respuestas que estamos buscando. Y básicamente esto ya pues es mucha filigrana, pero lo que quería mostrarles es que hay una diferencia estadísticamente significativa entre estas puntuaciones cognitivas de estos pacienticos que tenían electroencefalogramas normales versus leves o moderados, pero incluso en los leves una significancia estadística muy importante que obviamente tenemos que valorar a la luz de la clínica, si esto es clínica o no clínicamente significativo, pero que corresponde mínimamente a un factor de riesgo. Ahora, de los niños que fueron clasificados como leves en las primeras 6 horas, el 75% de ellos tuvo una libertad total de secuelas a largo plazo. Es un porcentaje bastante bueno, pero queda un 25% que no. Pero más importante que esto es que cuando se les hace la monitorización y avanzamos hasta las 24 horas de vida, nos encontramos con que ese porcentaje de niños que incluso siendo leves continúan con hallazgos de leves a las 24 horas de vida es menor con libertad de secuelas. Por lo tanto, se abren mucho las alarmas ante los niños con encefalopatía leve. Aquí tenemos también un reporte, digamos que este fue uno de los que llamó mucho la atención y a partir de ahí, hay ya un grupo muy grande de la Universidad de California que se está trabajando con este tema y fue identificar niños con encefalopatía leve y hacerles un seguimiento en el tiempo tomando en cuenta que no recibieron hipotermia porque hasta el día de hoy no requieren hipotermia. Aquí hay algo muy importante y es que siempre que leamos desenlace, tenemos que tener en cuenta cuál fue la técnica con la que me dieron ese desenlace. Hasta el día de hoy no se ha encontrado una escala lo suficientemente adecuada. El Bailey, que es el más usado, cada vez pierde más adeptos por sus grandes dificultades y su incapacidad para predecir lo que pasa a 5 y 8 años. Pero en este caso tenemos un seguimiento que fue muy corto, fue solamente a 18 meses. Esto es importante porque encontraron que de todos estos niños que habían sido enfriados, que en total fueron 312 pacientes con enfriamiento, de los cuales 62 cumplieron el criterio que ellos buscaban. Ocho tuvieron alguna anormalidad neurológica que están descritas. Esto es el día que le hicieron la resonancia. Todos tenían algún tipo de anormalidad leve por el score del Instituto Nacional de Salud para clasificar la encefalopatía por resonancia. Algunos incluso con encefalopatía leve tuvieron crisis. Hay otros a los que ni siquiera les hicieron el electro. Las anormalidades a la alta fueron relativamente frecuentes. Y en el seguimiento hay algunos que dicen que no tuvieron ninguna anormalidad, pero tengamos en cuenta que a 18 meses aún no es tiempo suficiente y muchas de estas anormalidades aparecen en la etapa escolar. Aquí básicamente a lo que se le hace el llamado es a que tenemos niños clasificados leves que tienen secuelas. Por lo tanto, no está bien decir que a los leves no se les hace básicamente nada, más allá que la observación. Entonces, ¿cuáles son las dudas que tenemos hoy en día con respecto a la leve? Si son o no son candidatos a hipotermia. La doctora Chalak ha estado trabajando fuertemente en esto y es una de las que dice que probablemente sí son candidatos a hipotermia. Ya hay un estudio en curso que está mirando qué pasa versus no hipotermia. No sabemos si son candidatos a otras medidas neuroprotectoras. Tenemos muchas dificultades para tener un diagnóstico certero porque como ustedes ven, se puede demorar y en las primeras seis horas de vida no estamos lo suficientemente seguros. Hay una urgencia para hacer un cambio en los sistemas de clasificación de encefalopatía. Seguimos teniendo la misma clasificación desde muchos años con nueva tecnología. Es una clasificación que sabemos que no funciona bien y pues no sabemos aún cuál es el tiempo en el cual yo estoy absolutamente definido en que este paciente requiere o no requiere alguna medida terapéutica inicial. ¿Cuáles son las certezas? En que desafortunadamente para la hipotermia, la estadificación clínica definitiva, por lo menos en la leve, se alcanza en las primeras 24 horas, que hay unos cambios muy dinámicos en el tiempo y que incluso podemos tener niños que en las primeras seis horas aparentes no están entefalopáticos y 24 horas después aparecen las crisis electrográficas, lo que inmediatamente los lleva a ser clasificados como moderados cuando ya estamos por fuera de ventana terapéutica. Necesitamos marcadores más específicos de gravedad que no sean solamente el electro y la clínica, definitivamente no es una entidad benigna. Se requiere un seguimiento mínimo a cinco años y ojo, la monitorización, incluso si el niño no fue incluido en una terapia de hipotermia, son mínimo de 24 horas. Me refiero a monitorización electroencefalográfica. Ahora, pasemos a qué se está hablando de otras medidas neuroprotectoras, pues hay de todo, hay muchos medicamentos, se habla de muchas cosas, pero básicamente los dos que tienen el grueso más importante en la literatura y que están más avanzados en los ensayos clínicos son la nitropoyetina y el senón. El senón no ha logrado aún, digamos, ser sistematizado porque es un gas que todo el proceso de las máquinas sale bastante costoso, entonces aún no logra pues como ser una medida sistemática, pero la nitropoyetina está ya a dos cuadras de ingresar como parte del tratamiento. Yo aquí lo único que quiero mostrarles es de dónde vienen esos estudios, qué es lo que nos han mostrado y qué estamos esperando para tomar la decisión de comenzar a poner la nitropoyetina. ¿Por qué la nitropoyetina? Bueno, porque se conocen muy bien sus efectos neuroprotectores. Sabemos que es una hormona que se produce en respuesta a la hipoxia por parte de los astrocitos, también de los oligodendrocitos, de la microglia y de las células endoteliales, para mejorar el consumo de oxígeno y su almacenamiento, pero solamente en estado de hipoxia. La neuroprotección básicamente se da porque se disminuye la producción de oxido nítrico que es inducido por la hipoxia, por lo tanto toda esta cascada de lesión secundaria al glutamato y a la lesión mitocondrial por calcio también es disminuida. Parece que tiene un potencial de disminuir la inflamación, lo que tendría un papel muy importante después de las 72 horas de vida y ayuda en la restauración de neuronas y de la glía porque tiene un potencial neurogénico y oligodendrogénico. Lo que sí sabemos de la experiencia que tenemos con otros bebés y otras patologías es que sus efectos neuroprotectores y para poder atravesar la barrera hematoencefálica son dependientes de la dosis y del momento en que ésta se aplique. Es usado desde la década de los 90 para la anemia del recién nacido prematuro. Tenemos que el primer estudio en humanos para asfixia se hizo en una cohorte entre el 2003 y el 2007 donde se compararon niños con hipotermia, con y sin eritropoyetina y pues los autores lo que nos muestran es que hubo un efecto positivo solamente para encefalopatía moderada con respecto a la disminución de número de crisis y seguimiento con Bailey a los 24 meses. Sin embargo, debemos tener en cuenta que aún falta un grueso de pacientes lo suficientemente grande como para tomar esa decisión porque igual es un medicamento que es costoso, es de terapia recombinante y que tenemos muchas dudas sobre todo en la dosis y en el momento en el que se debe administrar. Aquí básicamente lo que yo les traigo es una serie de estudios donde se hicieron, se aplicó la eritropoyetina en pacientes asfixiados que habían desarrollado encefalopatía pero que no fueron sometidos a terapia de hipotermia y lo que ustedes van a encontrar acá es una gran variabilidad en los resultados definitivamente tenemos muchas dificultades en la dosis miren que las dosis tenemos de 300 a 500 unidades hasta 1.000 o 1.500 parece que entre más alta mejor y los efectos secundarios no se potencian los momentos de la administración también son muy variados entre los ensayos tenemos que aquí por ejemplo en estos 167 niños que fueron ingresados en esta cohorte unos estuvieron entre la primera hora de vida y otros hasta 48 horas después 4 a 6 horas, hasta 3 días después y hay algunos que incluso han hecho ensayos hasta dos semanas después y lo que se ha encontrado es muy variable tenemos niños que por ejemplo mejoraron el desenlace a 18 meses pero solamente en los casos moderados tenemos otra en donde se hizo seguimiento solamente a dos semanas pero se encontró que el número de crisis disminuía y que aparentemente en un seguimiento corto de seis meses el neurodesarrollo era mejor en los que le habían recibido tenemos otros conseguimientos un poco más largo en donde aparentemente la unión de eritropoyetina con fenómeno orbital mejoraba el pronóstico esto es muy discutido tenemos otros donde solamente se hicieron valoraciones por ayudas diagnósticas más no clínicas y este que es probablemente uno de los más recientes y es el que más se habla porque es uno de los que tuvo mejor diseño sobre todo porque fue sistemática la aplicación en las primeras seis horas de vida y luego cada día hasta un total de cinco días o sea durante todo el enfriamiento y el recalentamiento donde hubo una menor tasa de parálisis cerebral en los niños que recibieron eritropoyetina ahora en los casos de ensayos clínicos donde se ha incluido la eritropoyetina con hipotermia pues aparentemente los resultados son mejores pero seguimos teniendo el mismo problema miren la gran variedad que hay en las dosis o sea realmente aún no está claro algunos usan eritropoyetina recombinante darietropoyetina o sea hay muchas opciones y digamos que los desenlaces todos están a favor es relativamente seguro pero digamos que lo que se está esperando es que ese efecto que hay mejor a largo plazo subsane el costo de la terapia porque parece ser que son mínimo cinco dosis lo que es pues bastante entonces que sabemos con respecto a la literatura hoy de eritropoyetina que certezas tenemos que si confiere en neuroprotección tanto en estudios in vitro animales y humanos que tiene efecto con y sin hipotermia que ha sido muy prometedor en animales y en los ensayos clínicos que ya están publicados de fase 1 y fase 2 aún tenemos pendiente y dos estudios fase 3 que estamos pendientes de sus publicaciones es relativamente seguro de muy fácil administración y pues que tenemos mucha experiencia ¿cierto? no hay restricción de edad ni de peso ¿qué dudas tenemos? sabemos que la dosis debe ser muy alta pero no sabemos la dosis total cuál debe ser la vía de administración más adecuada tampoco cuál es el subtipo de eritropoyetina aún no está claro ni tampoco el número de dosis ni si su aplicación debe ser temprana o tardía parece ser que debe ser durante cinco días ¿qué otras opciones tenemos? las células madre se está hablando mucho de esto y en Colombia esto ya es una realidad tenemos células madre neurales y células madres mesenquimales con respecto a las células madres neurales este es el futuro presente se habla mucho de esto básicamente aquí voy a ir muy rápido por cuestiones de tiempo tenemos que los neuroblastos que se encuentran aquí en la zona subventricular que es el área digamos que está justo por debajo de la pared ventricular en el cerebro inmaduro de aquí se diferencian todas las células que van a migrar hacia la corteza cerebral se ha identificado que estas células tienen la capacidad de migrar a esta zona que ustedes ven con puticos rojos que corresponde a la zona infartada ellas tienen la capacidad de ir allí y convertirse en células nuevas en células sanas pero además ayudan a la restauración de las células que aún no han muerto pero que están en ese proceso una parte de esos neuroblastos que logra sobrevivir al infarto cuando la asfixia no fue una asfixia total reemplazan a las células muertas y pues hay muchos factores que regulan esta neurogénesis que básicamente es lo que se intenta hacer en un laboratorio tenemos resultados de modelos animales donde se ha encontrado mejorías sobre todo de la parte motora hay un importante impacto en la parte motora de los modelos de Levin de las raticas pues de encefalopatía hipóxico isquémica llamando mucho la atención los ensayos de la aplicación intranasal porque como son células madre neuroblásticas no se considera transfusión sino trasplante lo que disminuiría mucho digamos el riesgo de efectos secundarios pero tenemos algunas dudas con estas células por lo menos las que son los neuroblastos que provendrían sea de un laboratorio previo consentimiento de la familia con un tiempo muy corto para producirlos cuando estamos hablando de asfixia o de embriones y aquí es donde tenemos pues el gran problema ¿cierto? que es el estudio con embriones como se considera un trasplante porque no son células del propio paciente existe una posibilidad de rechazo esto aún en humanos no se ha identificado muy bien no sabemos aún si la capacidad de diferenciar las células por parte de los factores de transcripción va a ser igual en vivo como lo ha sido en vitro y el efecto que puedan tener estos factores de transcripción sobre otros órganos humanos se requiere definitivamente una reprogramación directa para que vaya al sitio donde están necesitándose porque a diferencia de las mesenquimales las neurales si necesitan un factor que las transporte por lo tanto necesitaríamos un vector viral de esto pues todavía falta mucho ¿y cuáles son los efectos sobre otros tejidos? esto no lo sabemos y por eso probablemente en el mundo no se está tratando tanto con células neuroblásticas pero el tema con las células mesenquimales es bastante diferente es posible y a mucho menor costo de estas células mesenquimales digamos hay más experiencia en Colombia se está trabajando ya hace muchos años con células mesenquimales específicamente aquí en Medellín ya tenemos tres laboratorios son privados pero para cultivo de células básicamente son células derivadas del cordón umbilical entonces el bebé nace se procesa el cordón y ya en las primeras ocho horas de vida podríamos tener un primer cultivo de células que se puede transferir al paciente gracias a estas células aparece el concepto de terapia neuroregenerativa en el año 2002 cuando se identifica en feticos de oveja un fenómeno que se llama el fenómeno homing y es que independientemente de la ruta de administración de las células ellas tienen la capacidad de ir al lugar donde se les está necesitando que es diferente a lo que ocurre con las células neuroblásticas que requieren implantación intravedical las mesenquimales no se ha probado en el modelo de Levin como le dije es el modelo que actualmente se acepta como el mejor modelo animal de encefalopatía para compararlo con humanos y en los modelos preclínicos se ha identificado que hay un impacto muy importante en el área motora con disminución del desarrollo de la parecia lo que no se sabe muy bien ahora es si es mejor aplicarla de forma preventiva o terapéutica es decir durante la terapia de hipotermia o esperar a si aparecen o no aparecen factores de riesgo para la secuela y en caso tal decidir ponerlas estudios hay varios ya en humanos casi todos ellos han sido estudios de seguridad pero hay dos bastante importantes que han tratado de mostrar mejoría en el desenlace tenemos uno del 2014 que probablemente fue como el que lanzó el gran revuelo porque fue el que mostró que no solamente era seguro sino que a estos autores con este protocolo les dio buenos resultados con un seguimiento que hicieron a 18 meses compararon niños con hipotermia con terapia celular versus solo hipotermia les hicieron un seguimiento con el Bailey 3 les hicieron un promedio de 1 a 4 infusiones por paciente a las 25 horas posnatales fue como el pico más importante tenían muchos niños remitidos entonces mientras el cordón se recoge del lugar donde el niño nace se lleva y se procesa adecuadamente y se obtiene el cultivo eso puede tomar un proceso más o menos de unas 12 a 14 horas y luego ese cultivo se comprueba que funcione que esté sano que el número de células haya sido suficiente y se traspasa pues al paciente que encontraron que no hubo reacciones adversas aquí en Colombia hoy las células mesenquimales siguen siendo tomadas como una transfusión no como un trasplante por legislación esto puede cambiar en el tiempo pero digamos que eso medianamente facilitaría la introducción de esta terapia y al alta no encontraron diferencias digamos en el examen neurológico de los pacientes pero cuando les hicieron el seguimiento a largo plazo encontraron que los niños que habían tenido terapia celular habían tenido mejores desenlaces en Bailey en los índices de Bailey versus los que solamente habían recibido hipotermia sacan ellos una conclusión y es que el grupo de la terapia combinada tenía un menos riesgo de mortalidad y de retardo del desarrollo con respecto al grupo control y nos dan unas cifras de la significancia estadística pero este es apenas un primer ensayo en el 2020 sale otro otro ensayo que es japonés en donde ellos tuvieron pues una corte mayor los resultados fueron relativamente similares también hicieron seguimiento con Bailey encontraron que había unos índices motores mucho más altos que los niños que no habían recibido terapia celular pero digamos que aunque es más barato es mucho más fácil y en Colombia ya podría ser una realidad pues ya tenemos ensayos clínicos de tercera etapa pero ustedes saben pues que es una decisión difícil de tomar sin embargo esto también está ya aquí a la vuelta de la esquina ¿qué certezas tenemos entonces de células madre mesenquimales que los efectos de estas células no dependen de la permanencia de las células es decir se ha identificado que hay mejoría de los pacientes en aspectos a largo plazo incluso cuando estas células mesenquimales ya no son identificables dentro del tejido esto obviamente de estudios de modelos animales son seguras y muy fáciles de aplicar tienen un efecto muy positivo en angiogénesis y vascularización por lo que algunos dicen que si se une con eritropoyetina probablemente sería la terapia perfecta tienen la capacidad de restaurar la mielinización y por eso es que se han utilizado se ha tratado de mirar si sirven o no sirven en niños que ya desarrollaron como tal la parálisis cerebral o probablemente el punto intermedio que aún no lo sabemos sería aplicarla en aquellos niños que tengan un score de movimientos generales de mucho riesgo y mirar qué pasa en el tiempo tiene la capacidad de disminuir la astrogliosis que recuerden que es la lesión terciaria de la encefalopatía hipóxicoisquénica que aparece después del mes de vida y tiene un efecto muy importante en estrés oxidativo que es probablemente lo que mejora más el pronóstico ¿cuáles son las dudas? pues que no sabemos si hay potencial antiinflamatorio parece que sí pero en humanos no se ha identificado muy bien no sabemos cuál es su especificidad cuando secretan factores de crecimiento entonces efectos a muy largo plazo aún no conocemos porque no hay cortes tan largas no sabemos qué potencial puedan tener sobre la diferenciación celular de las células que ya vienen programadas desde el nacimiento y parece ser parece ser pero hay una duda que su efecto es mejor en la fase subaguda no tanto así como lo hacen medicamentos como la nitropolitina el topiramato que es más en la fase aguda y pues aún nos tenemos muy claro si el beneficio es suficiente para el costo ya para ir terminando vamos a mirar otra de las cosas de las que se está hablando mucho hoy y es de la nutracéutica la nutracéutica es regresar a lo básico que se nos olvidó hace mucho tiempo porque la tecnología lo hizo así y es reconocer el potencial que tenemos nosotros de curar el cuerpo o mejorar las funciones vitales con la alimentación de esta nutracéutica se ha hablado de cosas como por ejemplo los polifenoles que son componentes orgánicos que vienen de las plantas contienen muchos grupos hidroxilo y probablemente por esto se cree que tienen ese efecto anti envejecimiento son sustancias que funcionan como defensas contra la luz ultravioleta o agresiones patógenas de las plantas y se encuentran en frutas y vegetales de ellos pues el más famoso ustedes sabrán por nuestra vedette colombiana es el resveratrol ¿cierto? se ha demostrado efectos del resveratrol en cáncer enfermedades neurodegenerativas y en la diabetes pero con respecto a la encefalopatía hipóxica pues se sigue hablando de la paradoja francesa y es que en Francia al parecer pues lo que llaman la paradoja francesa es que la la población francesa tiene índices muy bajos de eventos cardiovasculares al parecer derivados del consumo del vino en donde provienen los polifenoles o por lo menos eso es lo que llaman la paradoja francesa y por eso le siguen prestando tanta atención sabemos que este resveratrol pudiera tener en el cerebro del recién nacido propiedades antiinflamatorias y se ha estado trabajando en modelos animales donde se le dan dosis altas de resveratrol por vía intraperitoneal a las mamás antes de someter a los bebés o a las mamás al efecto perdón a los bebecitos a la ratica al protocolo Levin ¿cierto? que es básicamente que les clampan una de las carótidas y los dejan con oxígeno bajo al 8% al 12% al 15% por 45 o 120 minutos ¿cuál es el problema? que hay muy baja biodisponibilidad oral entonces aparentemente si se fuera a usar en humanos tendría que ser dosis sistémicas pero hay algunos autores incluso que hablan de que se le pudiera aumentar el consumo de resveratrol a la mamá para que a través de la lactancia le aumente esta sustancia al bebé en la leche sobre todo aquellos niños que tuvieron factores de riesgo durante el nacimiento y pues definitivamente los efectos que se han mostrado que tienen mucho que ver es con el volumen de la corteza cerebral y de preservar el hipocampo sano parece ser que es mejor administrar la dosis antes de que la ratica sea sometida al evento hipóxico versus después con respecto a los ácidos grasos omega 3 también se habla mucho incluso hay colegas que les ponen ácidos grasos a los recién nacidos durante el primer año de vida de forma adicional a la lactancia materna los más importantes pues serían los PUFAS y de estos el DHA es el que más fuerza ha estado teniendo últimamente ya que al igual que los otros ácidos grasos omega 3 somos incapaces de sintetizarlos debemos obtenerlos de la dieta pero tienen un efecto antioxidante maravilloso en modelos animales sabemos que disminuyen el tamaño del infarto cuando se dan de forma preventiva o sea antes de someter a la ratica al evento hipóxico e incluso también poslesión parece o se ha identificado de otros modelos ya en humanos de otras enfermedades que la suplementación dietaria de la mamá regula la cantidad de omega que es utilizada por el feto y el recién nacido entonces probablemente todo esto tenga que ver más es con la dieta de la mamá ante factores de riesgo como la preeclampsia con un bajo peso al nacer o como un niño macrosómico sirve para preservar los niveles de dopamina lo que sería maravilloso para estos cerebros inmaduros conserva bastante bien la barrera metoencefálica sobre todo en eventos infecciosos inflamatorios también evita que se pierda la metaloproteína extracelular y aparentemente en ratas mejora el déficit neurocognitivo cuando se administra antes del impulso del evento hipóxico y con respecto a las vitaminas es algo muy similar tanto la vitamina A como la B9 la D y la E se han probado aquí no pongo la C hay algunos ensayos que se están haciendo con dosis altas de vitamina C pero para otras cosas diferentes pero básicamente se ha identificado en raticas que mejoran sobre todo casi todos buscan conservar el hipocampo sabemos de la vitamina A que el déficit de vitamina A en las mamás se asocia con alteraciones de memoria y de aprendizaje en los niños y que mejora la proliferación de células madripo campales con respecto a la vitamina B9 se ha demostrado en ratas que previene la alteración de la memoria pero no la muerte de las neuronas hipocampales y que se requieren dosis exageradamente altas pero pues ya sabemos que el ácido pólico lo usamos en las mamás para otras cosas en la vitamina D sabemos que es una vitamina que se disminuye mucho en los niños asfixiados lo que no sabemos aún es si se les debe suplementar o no y la vitamina E ha demostrado sus efectos para proteger el cerebelo que se nos olvida mucho y también sufre en encefalopatía hipoxico-isquémica pero que como se requieren muy altas dosis pudiera estar asociado a eventos hemorrágicos esto básicamente es para mostrarles un cortico resumen de algunos ensayos que se han hecho en raticas y pues demostrar que sí tiene algunos efectos beneficiosos ¿cuáles son las certezas que tenemos con vitaminas? ninguna aún pero es un panorama bastante interesante pensar en dar nutriciones preventivas a mamás de riesgo también pensar en megadosis sistémicas cuando los bebés estén sufriendo en monitoreos fetales de riesgo inyectar megadosis de vitaminas como se hace en otras patologías también un potencial régimen nutricional neonatal que sea específico para los niños sometidos a hipotermia hacer modificaciones de la nutrición durante la lactancia en las mamás cuyos hijos sufrieron una asfixia o definir si se requiere o se mejora el desenlace con suplementación durante el primer año de vida ya vamos terminando con respecto al soporte vital entonces las certezas que tenemos son derivadas de experiencias muy grupales porque hay pocos consensos para suspensión del soporte vital en estos niños ¿qué certezas tenemos? que cuando tenemos la duda lo primero que hay que hacer es suspender la hipotermia no suspender soporte vital sin haber recalentado primero al paciente siempre que un paciente tenga trazado plano antes de ingresar a la terapia de hipotermia a no ser de que esté en inminencia de muerte se le debe dar el chance de hipotermia la muerte cerebral siempre se debe declarar después de haber suspendido la terapia de hipotermia el examen físico y neurológico debe hacerse mínimo 12 horas después de que se haya suspendido la hipotermia el grado de encefalopatía debemos estadificarlo por electroencefalografía no por clínica los anticonvulsivantes barbitúricos y sedantes pueden demorarse hasta una semana en desaparecer del sistema pero parece que el efecto que tienen sobre el electroencefalograma no es tan prolongado no se deben usar la resonancia ni los biomarcadores para tomar decisiones de manera aislada y debemos tomar en cuenta el momento de la toma del estudio porque no es lo mismo la interpretación del electroencefalograma y la clínica de un bebé de 36 semanas versus el de 40 semanas y cualquiera de ellos puede estar en terapia de hipotermia lo que sí está muy claro es que se requiere un grupo de cuidado paliativo pediátrico que tenga entrenamiento en neurología neonatal o sea una utopía porque ni siquiera los pediátricos los hay en todas partes les hago este les muestro este grafiquito que nuevamente es del grupo de la universidad de Koch de la doctora Boylan donde ellos básicamente le preguntaron a la gente qué hacía y revisaron de forma retrospectiva cómo tomaban la decisión de suspender el soporte vital y algunos algunos lo toman basados en el pronóstico vital y otros en el pronóstico neurológico que son los pacientes fisiológicamente estables y ojo que ese es el problema con nosotros que nos piden básicamente tomar la decisión de pronóstico y aún tenemos muchos baches en el pronóstico en encefalopatía hipóxico isquémica existe la duda de si la familia sí es o no es dueña de la decisión esto ya es un debate bioético al que no vamos a entrar pero sí se ha identificado que hay una tendencia mayor a suspender el soporte vital en hijos de familias de altos ingresos económicos versus los que no y esto debe abrir los ojos a cómo estamos tomando las decisiones también definir si vamos a suspender soportes por lesión cerebral o porque hay una hipertensión pulmonar severa ya refractaria o porque hay una coagulopatía que no ha respondido una valla hepática una infección cuál es la razón real para suspender el soporte y el día o el momento para el más adecuado no lo sabemos por lo menos en uno de los grupos más importantes y que lleva más tiempo trabajando esto en Europa sea en un promedio del cuarto día de vida o sea una vez se termina la terapia hipotermia cuál es la invitación nosotros todavía estamos lejos de tener un claro consenso pero en el para la redundancia en el consenso que les presentamos el mes pasado en el que estuvimos trabajando en asfixia hay un apartado que es el 3.5 donde se habla de los criterios que se proponen para por electroencefalografía tomar la decisión de suspender la terapia de hacer una evaluación de una posible reorientación del esfuerzo terapéutico los invito a que lo lean recuerden que se descarga pues sin problema la página de ASCOMI y esta es la última diapositiva que son los biomarcadores estamos muy mal en biomarcadores en Colombia estamos muy atrasados y es hora de usarlos con urgencia básicamente se usan de dos maneras para clasificar la severidad de la encefalopatía o para establecer el riesgo de que un niño indicado tenga o no tenga encefalopatía ante un evento asfíctico y este es el más importante entonces aquí les traigo este este grupo que tiene una primera corte VIGI-BE que es la que está aquí en el 2016 donde hicieron una estadificación de todos estos metabolitos de cómo se comportaban en la asfixia y después en un segundo momento lo que ellos hicieron fue tratar de establecer de todos ellos cuál era barato y lo suficientemente sensible como para incluirlo en un protocolo básicamente ellos hacen una espectrometría de masas en tándem obtienen resultados demasiado rápidos cosa que no pues tenemos nosotros pero lo que le quiero es mostrar a ustedes es esto y es que ellos encontraron un modelo óptimo donde midiendo ácido láctico a la nina tomando en cuenta al AFGAR al minuto 1 y al minuto 5 ojo que no es al minuto 10 y la necesidad de soporte ventilatorio por más de 10 minutos obtenían una especificidad espectacular sobre todo para pensar en esos niños que yo les digo que no sabemos si tienen o no la encefalopatía y que con las horas comienzan a evolucionar entonces sería muy interesante si nosotros pudiéramos tener estos biomarcadores que hacen que con otras ayudas adicionales nos permitan sacar de terapia a los que definitivamente no se benefician o ingresar a aquellos que aunque ahora no lo aparentan una vez pase la ventana si la van a necesitar y esto también es para mirar los valores que nos permiten identificar el grado leve, moderado o severo de encefalopatía tomando en cuenta lo que les vengo diciendo desde el principio y es que los leves no se nos pueden pasar aunque hoy en día no se enfrían los leves es muy probable que en unos 3 años ya digamos que a los leves también hay que enfriarlos tenemos algunas digamos de estos biomarcadores los que han mostrado ser más sensibles y que mejor diferencian los diferentes grados de encefalopatía son estos dos que son la proteína acídica fibrilar neuronal y la hidrocilasa L1 carboxy terminal de la ubiquitina no tenemos como medirlos en Colombia hoy comercialmente de manera rápida pero por lo menos son luces de biomarcadores tenemos certezas y dudas cuando estos biomarcadores provienen de cortón umbilical sirven para predecir que el niño que se asfixió vaya o no a desarrollar encefalopatía entonces sirven para escoger adecuadamente los candidatos resuelven parte del problema de la encefalopatía leve nos ayudan con los cambios dinámicos tardíos se deben medir en las primeras 6 horas y obtener los resultados en las primeras 6 horas si no pues no hacemos nada y esto probablemente lo más importante y es asegurar una buena manipulación del cordón en los niños de riesgo o sea incluir a los obstetras en este proceso los séricos ya cuando el niño se le toma las muestras al niño sirven es para caracterizar la severidad de la lesión que sirven para correlacionar con el pronóstico para tomar la decisión pues más adecuada de la medición según la hipotermia del electroencefalograma y pues aún tenemos dificultades porque la forma de tomarlos de manera comercial no está muy disponible en Colombia y las certezas que ya sí están absolutamente identificadas que ya no hay duda de esto y que sí había duda hace 5 años perdón es que el AFGAR que debemos tomar en cuenta para hablar de ingresar una hipotermia es el AFGAR de los 5 minutos no el AFGAR de los 10 minutos que el monitoreo fetal es insuficiente para predecir los que van a desarrollar o no la encefalopatía que la patología de placenta es indispensable en todos los casos de asfixiados sin eventos en tinela que los biomarcadores deberían ser obligatorios en todos los protocolos y que la monitorización es multimodal y no invasiva mínima por 48 horas listo eso era lo que les quería compartir muchas gracias bueno y no invasiva